Hola a todos, hoy estamos en una nueva edición de ENSA, o mejor dicho, esto nunca debió salir al aire, con su anfitrión, yo, Chi, y nuestro invitado no tan especial porque aparece seguido en este canal, pero en esta ocasión está para ayudarme con mi tarea de instituto, la gran vaca cósmica, dime vaca, ¿cómo estás? Muy bien Así que, dime vaca, ¿por qué quisiste empezar a subir videos? Desde que hacía, desde que subtitulaba cortometrajes hasta que hago reseñas hasta ahora, siempre todo está en la idea de aportar algo ¿Aportar algo qué? ¿O cómo? Y aportar algo al debate, a la opinión de cierto filme, de cierto juego, o de aportar algo nuevo a un género que ya se ve mucho, como por ejemplo, a ver, por ejemplo, yo antes aportaba subtitulaba cortometrajes que no eran muy conocidos y para que más gente lo pueda disfrutar Ahora, por ejemplo, hablo de un juego tipo Sunset Riders, pero que a pesar de estar hecho por Konami y de ser también de vaqueros y furros, no lo conoce casi nadie Y me parece que es un buen aporte, no mucha gente está hablando de él y sigue siendo algo digno de destacarse ¿No es un fan Konami? Era Konami en sus buenos tiempos, así que de momento no A no ser que la pongan en un remake y le pongan, a no ser que la pongan en un remake y le hagan mil DLCs y por cada bala te hagan pagar una microtransacción Me quiero fucking pagos Sí, estoy entiendo, estoy entiendo Bueno, siguiente pregunta ¿Cómo iniciaste en YouTube? O sea, ¿cuáles eran tus primeros videos ya después de los cortometrajes subtitulados? O sea, ¿con qué iniciaste en sí lo que es ser un YouTuber? Porque cuando subtitulas cortometrajes, o sea, sí está chévere y está genial que lo compartas, pero no es algo propio Así que, ¿con qué dirías que iniciaste? Y mi primera reseña fue un juego, irónicamente, Metal Gear del 87 Pero algo curioso que pasa es que hablo mucho más, hablo, creo que invierto mucho tiempo a hablar de películas en ese video Y creo que en parte marca algo que pasaría después, que sería agarrar un autor o algo y juntar un montón de películas y hablar de ellas Formatos que últimamente estoy abandonando, pero quiero retomar en algún momento Así que mayormente ese fue mi inicio, el iniciable de jueguitos Y al final terminé tirando mucho más a cine o cosas referentes a ese estilo Así que se podría decir que ese fue el inicio Que ya estaba predestinado que hablaría mucho más de cine Entiendo, ¿no? Como que marca el paso hacia el contenido futuro, ¿no? Sí, sí, es como una especie de prototipo Creo que, por ejemplo, muchos de los videos que hice antes no me enorgullecen específicamente Por ejemplo, el de Cats Creo que es un video totalmente desbalanceado Que, si bien a mí me gusta mucho la película y la defiendo La defiendo más que las sumas de sus partes Las sumas de sus partes no forman ni siquiera un medio punto Pero creo que vale mucho la pena verlo Entiendo Pero no porque sea buena Y, irónicamente, el video lo digo Es un video tan antinatural como la película que estoy reseñando Porque en ese momento salía del cine y era como, Dios, no puedo ordenar mis ideas Entiendo Bueno, siguiente pregunta ¿Por qué el nombre La Gran Vaca Cósmica? ¿Tiene algún significado profundo o qué? Y, de hecho, es muy irónico Porque al principio solamente era por un chiste interno Un chiste de hogar, nomás Pero investigando me doy cuenta que tiene mucho más significado de lo que yo pensaba Tanto desde un nuevo inicio como la mitología nórdica Desde cosas más subjetivas Como, por ejemplo, justo Una vaca es un personaje muy importante en ciertos En ciertas películas de mi infancia Como, por ejemplo, Vacas Vaqueras, que a mí me gusta Plásico O, por ejemplo, que justamente la vaca aparece en muchas películas que a mí me gustan Incluso películas argentinas que no tienen nada que ver Justo una película que me marcó en su momento Tiene una vaca Y justamente habla con el protagonista Y es muy raro Porque parece que hay De hecho, irónicamente El juego de los furros de Konami Son vacas Según la trama, son vacas Y justamente, mira El nombre de La Vaca Cósmica Me haces acordar Los últimos episodios de Los Padrinos Mágicos Pero de lo original, ¿ve? Antes de Nickelodeon y esas cosas Los últimos episodios de Cazadores de Canales Hay una parte en la cual Bueno, cuando están salteando el canal Y se meten en parodias A mí me hiciste acordar A una parte donde dice Las vacas ninja Que Es una parodia Las tortugas Ninjas Y justamente aparece una vaca Sí, me da mucha gracia como Sí, una vaca ninja Es que me da mucha gracia porque yo como que primero era un chiste Pero sí, me pongo en retrospectiva y muchos detalles Sí A lo largo de toda mi vida Un montón de detalles Que hay vacas en muchas En muchos lados Y luego estás tomando leche de manera involuntaria Aunque deberíamos tomar leche porque no es sano Pero bueno, ya que Así que bueno Pero eso nos lleva al comercial que vendrá ahora Patrocinado por Monstruos Gigantes Yo llevo la presidente Y bueno, sigamos con la entrevista Dime ¿Con qué tema te sientes más cómodo al hacer videos? Definitivamente me siento más cómodo hablando de cine Sin duda alguna ¿Y por qué? ¿Qué tiene eso que hace que te sientas cómodo? Básicamente llevo casi toda mi vida viendo películas Mayormente Por ejemplo, cerca de donde vivía antes En una esquina vendían películas a un precio ridículo obviamente pirata Y cada semana me compraban tres porque estaban ridículamente baratos Y por eso cada semana tenía tres películas nuevas para ver Y de ahí fui escalando Desde ahí más cosas, más cosas Fui creciendo, cosas más diferentes Bueno, cosas diferentes mejor dicho Y después cuando dejo internet fui probando un poco de todo Y hasta ahora estoy acá Así que de hecho por eso más vi Según mi lista vi más de 1500 películas a lo largo de toda mi vida Así que creo que no es poca cosa Se podría decir que ya desarrollases un buen gusto, ¿no? No, no lo diría demasiado que se diga Diría que desarrollé un gusto propio Ah, está bien O sea, igualmente Igualmente creo que por ejemplo puedo distinguir Yo puedo defender Cats Pero porque me parece que es una obra que aporta mucho Pero no porque sea buena Igual puede, por ejemplo, no gustarme Obras que están bien a nivel técnico como Joker Pero pienso que son una basofia Por motivos ajenos a su calidad independiente Independiente a lo técnico Entiendo Siguiente pregunta ¿Crees que ya tienes un estilo propio? Mi estilo propio es lo que quiero ofrecer, sí Pero no estilo en cuanto a edición reconocible O al menos a ese A un nivel visual creo que no tengo A un nivel visual en cuanto a video Creo que no tengo todavía ese nivel A un nivel de mi personalidad Creo que tampoco porque Si alguien habla conmigo en privado Durante más de 5 minutos Sabe que soy muy diferente A como me presento en los videos No soy tan serio Pero porque quiero ofrecer un video más serio Más sereno Porque mi sentido del humor es una porquería Yoshi puede decir la cantidad de los chistes Puedo decir con un solo dedo La cantidad de chistes buenos que hice A lo largo de todo el tiempo que nos conocemos Así que prefiero dejarlo Lo que sí estoy seguro que puedo ofrecer bien Con respecto a eso último que has dicho Mejor que no responda Así que bueno Pero sí te entiendo lo que dices Mira yo te recomiendo una cosa Que he estado haciendo Y me he estado cargando Pero vale la pena Y es que creas una carpeta Con todas las cosas características De tu canal Ya sea efectos de sonido Que tú quieras Que tú suelas utilizar Te queda bien una imagen Y sabes que esta imagen La voy a incorporar a mi canal A mi tipo de videos Así que la guardo en una carpeta Y luego cuando yo edite Ya sea Ponte Adobe Premiere Que es lo que uso yo O en tu caso Que es más el Sony Vegas Aunque Ay dime Tú usas el Sony Vegas Para editar ¿no? Editar videos Sí Para hacer otras cosas Por ejemplo No la verdad que uso De hecho las miniaturas Las uso con Uno que está online Porque ni siquiera tengo Un moviliente editor en Paint Y de hecho por eso mismo Usó el Por eso mismo le intercambio En las miniaturas Antes ni siquiera tenía miniaturas Porque no aprendí a hacerlas O algunas me las decían Unos amigos Y cuando yo me dije Bueno voy ponerme las pilas Voy a empezar a hacer las mías Primero estaba el fondo rojo El telón rojo Y después dije No Me recomendaron usar un contraste Por eso mismo Ahora hay uno turquesa Y de hecho el turquesa También tiene que ver Con un color que representa Un recuerdo mío Hace mucho Sí O sea Como estoy diciendo El estilo es algo Que se va creando Con el tiempo Es algo que Llega solo Solamente tienes que esperar Tienes que Cagarla Un montón de ocasiones Tienes que cagarla mucho Tienes que tropezarte Tienes que hacerte mucha Popo en los pantalones Y bueno dices Oye Esto me sirve Esto no me sirve Sí en serio O sea No me sirve esto Pero sí me sirve el otro Y así Y una y otra vez Y ya se te forma solo Es eso Más que nada Yo en mi caso Yo fui directo Y dije Oye sabes que Mi canal es una mierda Así que A reiniciar Punto Y ya Bueno ¿Qué se puede hacer? Ravir Sí Yo sí Yo sí Yo sí Yo sí Crisis en Dios Infinito Bueno ya Sigamos con la Siguiente pregunta ¿Cuál crees tú Que es tu mejor video? O sea ¿Cuál crees que es el mejor video De tu canal Hasta la fecha? Sin contar Los que estás editando Y la verdad Se quedó con ganas De ver la película Aunque yo digo Que es una mala película Logro Darle la curiosidad A las personas Para que la vean Y eso Personalmente Se me hace un logro enorme O Si tuviera que hablar Así de De otro tipo Que no sean reseñas Uno que estoy muy orgulloso Es el desperdicio narrativo Del anime ya hoy Porque básicamente Fueron dos videos De yo quejándome Pero igual dejando Lo que Aporta al Joy Pero porque Básicamente Los errores Y las lecciones Que se pueden aprender de ellos Y además Porque me vi más de 40 animes Además de que me vi Más de 40 animes Para poder hacer Esos dos videos Así que Y costaron muchísimo Se pueden dar una idea Sí, te entiendo O sea Hay veces Me haces acordar Una vez hace tiempo Hace ya Bastante tiempo Que Hay un juego Que se llama Lego Marvel Vengadores Es una mierda Es una mierda Tan grande Que lo único bueno Según yo De ese videojuego Es que tiene Buena música Y tiene buenos gráficos Que están Bien optimizados Lo demás es una mierda Así de siempre Lo demás es una mierda Y yo recuerdo Que hice un bar de videos No, de hecho Es que por ejemplo ¿Será? Un bar de videos Llenos de mierda Con argumentos Y recuerdo que Era básicamente Decir todas las cosas malas Que tiene ese videojuego Y aparte Las cosas malas Que tiene este videojuego También era Era que Mientras que Editaba ese video Mientras que Lo editaba Encontraba Nuevos errores Dios Un clásico Los míos O sea No es que por ejemplo Mucha gente habla mal De él Por ejemplo Yo he olvidado El del Shaboy Yo lo hice básicamente Porque mucha gente Sí, vi quejándose Del Phantom Vi quejándose Del género Pero Nadie Nadie le decía Nadie miraba Tanto los animes viejos Ya hoy Que se hacían Nadie miraba Los puntos Los puntos excelentes Que tiene el Shaboy Que solo tiene uno Y que lo usaban mal Pero lo tenían El El mal uso Que le hacían las historias El mal uso De sus personajes Hay muchos errores De los que se dice Se puede sacar mucho Y creo que Lo hice lo mejor que pude Y hay obras De las que se les ignora Completamente Porque Son ya hoy Están destinadas A ser malas Cuando No siempre es así Hay pocas excepciones Pero hay Así que Me centré mucho más En el anime Y no en el manga Porque son cosas Muy diferentes Y porque creo que Como que se lo Se lo menosprecia Más al anime Que al manga Creo que aporte Bastante En este caso Específico De hecho Yo esperaba Que hubiera Yo esperaba Que hubiera mucho hate Y al final No lo hubo Y era como No Me van a Funar Me van a pegar Todos Y al final Al contrario Vi mucho El último comentario Que recibí ahí Fue de una Fuyoshi Que me hablaba De ciertas cosas Que determinó De las cuales Yo no estaba Tan atento Y dije Oh gracias Por indicarlo Y me dijo Lo del mal Lo de la manga Y estoy como Oh gracias Se interesó Por comentarme Su opinión Que bueno Descuida Creo que Esa Fuyoshi Luego Si descubre Que tú y yo Interactuamos mucho Ya sea en esta entrevista O en todas las ocasiones En las que hemos Interacado En directo Y bueno Y por privado También mucho Creo que nos van a terminar Chipeando Dios mío Pero No sé De hecho A ver No nos hagamos los giles A mi personaje A mi personaje Yo lo dibujaron Con vestido A más de una vez Así que No hay problema Ya me shippen Pasa la foto Para ponerlo en pantalla Pasa la foto Mira Pasa la foto Digo Pasa todas las imágenes De las veces Que te han dibujado Como mujer Y las voy a poner En pantalla Ok Bueno Igual esto Voy a editarlo Pero Hay una parte En la que Aparece una persona Que no quiere ser No quiere estar Porque no quiere Básicamente Por decisión de él Y yo la quiero respetar Después te digo Le censuro el rostro Te cuido Le censuro el rostro No, no, no Si puedes censurarlo completo O sea Prefiero que él Este bien Prefiero Creo que es más importante Conservar una amistad Que conservar un Un video En YouTube Porque sí Creo que ya saqué A quién A quién te refieres Y lo entiendo Está bien Está bien Cuida Está bien No, sí Imagínate Pobrecitos Me shippieron en un video mío En un directo Hicieron tres dibujos ¿Te acordás? Sí A la ver Pero bueno Ya Ahora sí Como lo Hazar un cierre Para ya ir A la última sección Sí Leche cósmica Para más placer Y volvemos Con el último bloque De esta entrevista Así que Dime vaca ¿Cuál ha sido Tu mejor experiencia En YouTube? La mejor experiencia Creo que sería Por más cliché que suene La gente que voy conociendo Por el camino O al menos La que estoy Conociendo O la que he conocido Algunos que los conozco De años Y ellos me vieron Evolucionar Yo los vi Evolucionar a ellos Y tiene mucho encanto Así que sería eso Lo que más disfruto Te entiendo En mi caso Creo que si me hicieran La misma pregunta Respondería exactamente Lo mismo Tiene su gracia Cuando ves crecer a alguien Y de hecho Cuando tú ves crecer a otra persona Cuando tú tienes un amigo Que hace exactamente lo mismo Y pasan los años Y ves cómo es que A él le va mejor O peor Y a veces sucede Que pasa el tiempo Y un subescriptor te dice ¿Tú conoces A X Youtuber Y tú respondes Que si lo conozco Ejo Lo conozco Desde que Inició Y así Tiene su magia Tiene su gracia ¿Sabes? Pasamos con la siguiente pregunta ¿Cuáles son tus planes A futuro Con el canal? Como planes De momento Tengo Mejorar Ya sea en Cosa de guión Cosa de edición Y quiero Cuando ya llegue Un punto En el que creo Que puedo ofrecer algo De calidad Superior A lo que tengo ahora Me gustaría Si poder ganar Una ganancia monetaria Con esto Para poder Mejorar Ya sea mi computadora O cosas referentes Al canal Me gustaría ser Soy transparente Con muchas cosas Así que No creo Que no sería transparente Yo sería transparente Con Por ejemplo Ganaste este dinero Por tal cosa Para tal cosa Con este motivo O si tengo que comprar comida Yo voy a decir Bueno Gasté tal dinero Para comprarme Un kilo de arroz O algo del estilo Como que yo avisaría Siempre Que anda eso Para darle seguridad A la gente Pero eso Lo veo muy a futuro Todavía quiero Mejorar mucho Lo que ya tengo Te entiendo Yo haría lo mismo O sea En sí Lo que se me había ocurrido A mí hace tiempo Era que Crear un recibo ¿Sabes? Y hacer justamente eso De Una vez al mes Mostrar Una imagen En Photoshop O lo que sea O un blog De notas Con todos los gastos Que has tenido De los objetos Que has ido Comprando Con el dinero De canal Así que Comprendo perfectamente Lo que me estás Diciendo Es como una especie De Como que si Convertieras tu Twitter En una En un recibo De una lista De compras ¿No? Ah y también Agregaría el hecho De quiero hacer Más cortometrajes A futuro O al menos Una película Tal vez también Podría ser Pero como en ellos Yo recién estoy practicando Y de hecho Mis dos cortometrajes Tienen bastantes errores De amateur Quiero eso Ir mejorándolo Mucho más Antes de Que alguien me dé dinero Para hacerlo Quiero practicar Lo más posible Antes de eso No quiero darle A la gente Del dinero Porquería Entiendo ¿Sabes? Una idea que se me ocurre Para tu caso Cuando hagas cortometrajes Sería que simplemente Tú vas haciendo Un No sé Storyboard Los publicas En tu Cuenta O inclusive Podría ser Una cuenta De Patreon Y dices Ustedes Elijan Cuáles Ponte Tú propones Tres storyboards Y dices Ustedes elijan Que hay cortometraje Hago ¿Sabes? Y no sé Habría más Recifrosidad Y de esta manera Podría decirse Que sí Tus seguidores Te financian Tus cortometrajes Y de paso Los pones En tu currículum Para trabajos Futuros Ok Estaría Estaría interesante Tendríamos que hablar En privado Eso más a profundidad Bueno Más que nada Sería hablar En berimbado Con tus subs En tu grupo De discord Pero bueno Bueno Sí No lo digo Para saber Cómo más o menos Sería que expandas La idea Pero ok Bueno No hay problema Sería eso O sea Tú me has comentado Antes que ya tienes Storyboards En tu cuaderno Bueno Solamente sería Tomarle foto Y ya Ok ok Bueno Esto lo cortamos Lo vas a agregar Lo voy a agregar Vamos con la última pregunta Hola Y por último Vamos con la última pregunta Y es Dime vaca ¿Por qué no muestras Tu rostro Ni tu nombre real? Básicamente No siento La necesidad No siento La necesidad De hacerlo De mi rostro No tengo la confianza En mí mismo Para hacerlo Y tampoco tengo Una buena cámara No tengo nada De ese estilo Así que sí Para hacer Para hacer las cosas mal Preferiblemente No hacerla No lo niego En algún futuro A hacerlo Pero no lo veo Cercano Y mi nombre real Básicamente Porque creo Que eso es mío Y que si quiero Iniciar algo nuevo Tiene que tener Su propio nombre ¿No? Pues sí Pero no O sea Yo entiendo esto Que hay muchos Youtubers Que no se sienten Con la confianza suficiente O sea Va desde algo Tan simple Como que No quiero involucrar Mi vida personal Con el canal Lo cual No me parece Algo coherente Porque en un canal Tú resaltas cosas Que te gustan a ti Así que Lo lamento Pero eso es Tu vida personal Y ya Lo del rostro Sería un aspecto físico Extra ¿No? Sí No es que Por ejemplo Si había O sea No sé Si digo El nombre de una marca Yo no digo El nombre del dueño De la marca Digo el nombre Del dueño De la marca No del dueño Sí te entiendo Eso Bueno Si lo abordamos Por ese tema Ahora me vas a dejar Ahora me vas a decir Ay pero Mirá el auto Ford Y tiene el apellido Ford Y bueno Vaya You have a point Yo lo que te iba diciendo Antes que Van Van desde razones Como que simplemente Hay gente que no se siente Cómoda con su imagen personal Gente que no quiere Involucrar Su vida personal Con lo que hace en YouTube Lo cual es Como acabo de decir Es Incoherente No tiene lógica Y bueno Razones hay varias Pero Yo quería hacerte una pregunta Más específica Y era que Con respecto a no mostrar Ni tu nombre Ni tu cara Yo te pregunto Si tú cometieras Algún crimen Porque Vamos Con casos Como los de Dallas Review Y Inserte Nombre De cualquier YouTuber Que se haya metido En una polémica Con algún Usuario Que también Haga contenido Yo Pregunto ¿Qué pasaría Si tú por ejemplo Cometieras un crimen Con una persona ¿Tú ocultarías Tu cara Y tu nombre? Porque mira Toma en cuenta Que para meterte a juicio Para Es un problema Es un problema Terrible esto Lo de las redes Justamente por esto Yo personalmente No lo hago por mis temas Por Que mami Porque yo No deseo mostrarlo O sea Es una red social Puedo tener el derecho De hacerlo o no hacerlo Pero justamente Si pasa un crimen Justamente Es mucho más difícil Donde agarrarlo Creo que la ley No está tan Metida Justo en este tipo De casos Y por ello Es más difícil De catalogar Así que no podría Dar un veredicto Claro Porque si es un tema Muy delicado Exacto Por esa razón Es que te lo preguntaban Sí Porque para Denunciarte Si tú cometes Una difamación O lo que sea Introduzca aquí Lo que no le ha pasado A Dallas Lo que sea Ok Tú cometes un crimen Para que la otra persona Te denuncie Necesitas saber Tu nombre Y mira Como mínimo Tiene que saber Tu nombre Otras cosas aparte Sería Cómo te ves físicamente Para identificarte rápido Porque vamos Puede haber una persona Que se llame Curiosamente Igual que tú De tu mismo país Y también saber Dónde vives Y esas cosas Y a lo que voy Es que si tú cometieras Algún crimen Tú proporcionarías No solamente Tu rostro Sino Tu nombre Y otros Datos Para que te resten Y esto lo digo Porque sí En efecto Es una pregunta Muy delicada Y hasta Muy personal Y Muy incómoda De responder Por ende Y justamente Por esa razón Es que te lo pregunto Comprendo El punto Es que yo justamente Por lo mismo Es un tema delicado Y creo que Cualquier cosa Que yo pueda decir ahora Puede llegar A torcerse Porque sí es un tema Que hay que tocarlo Con muchas pinzas Y con mucho cuidado Por eso mismo Creo que Se tendría que revisar Muy bien El caso Y cómo actuar Ante ello Porque son muy específicos Algunos Son también difíciles De tomar Yo con el sistema Que hay Así que No podré decir Mucho más Si descuidan Por cualquier cosa Que digas en este momento Van a decir una cosa Completamente Diferente A mí me ha pasado A nuestros amigos Les ha pasado Así que Sí Es cierto Y de esta manera Tan sublimemente Incómoda Terminamos esta entrevista Perdón Es que Lo sé Me gusta mucho Incomodar gente Recuerden Sugerirse al canal De Yoshi Y a la gran Paca cósmica Oh 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 Sí Damos Leche cósmica Sí El uu es muy importante Sí El uu es tan importante Como la pelvis El cráneo O respirar Recuerden Sí Pues sí Bueno ya Con eso Nos despedimos Había que romper Había que romper El ILE Disculpa Gracias a los que Nos estuvieron amenazando De muerte Mientras que Estábamos haciendo esto No sé por qué Consígase una vida Gracias a nuestros Patrocinadores Voten por mí Para la presidencia Dictatorial O sea Proteger el país Con un montón de Caillus Sacados de Ultraman Y recuerden chicos La tierra es plana Así que Adiós Cuídense mucho Y bye Bye Cuídense Chao Chao